¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a este vídeo, a este directo, a este todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Tengo una noticia para vosotros. Resulta que me han hecho una operación de vista y ahora puedo parpadear. ¡Fíjate! ¡Mira! 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 ¡Parpadea el niño! ¡Mira el niño! ¡Mira! ¡Mira el niño! ¡Míralo! ¡Qué feliz que está el niño! ¡Míralo! Fíjate. Increíble, ¿eh? ¡Ay! Que ahora puedo expresar... Bueno, si me pongo la de este delante de la cara, fíjate, ¿eh? ¡Ah! ¡Se enfada! ¡Míralo! ¡Te está juzgando muy fuerte! ¡Mira cómo te juzga! Si me pongo la mano delante de la cara, le pego la embolia. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Hoy vamos a estar jugando con Cain, que lo tengo todo completado, como podéis ver aquí. A ver, ahí está. Vamos a jugar con Cain. Y vamos a jugar con un mod que me ha saltado a la cara en la workshop. Está de los primeros. Muy facilito de buscar, ¿vale? Vamos a jugar con un mod que es el mod del Curset Orba. ¿Y qué es lo que hace el Curset? ¡Ah! El Curset Orb. Pues es un objeto que te hace todo lo contrario al Sacred Orb. Por lo tanto, te rerolea todos los objetos a una calidad 4 o algo así inferior, ¿vale? Pero a cambio, pero a cambio, te da doble objeto. Entonces, ¿te pueden salir objetos malos? Sí, doble objeto malo. Así que vamos a jugar con Cain por jugar con alguien, ¿eh? Me daría igual realmente con quién jugar, como si me pudieran jugar con Delos. Lo que pasa es que con el tema del dado y tal, pues como que no. Así que vamos a hacer una run con Cain. Y empezamos con el Curset Orb, que es el objeto este de aquí. Decadent Destiny. Así que nada, al menos las partidas con Cain son buenas. Tiene un daño aceptable. Un rango de mierda. Pero bueno. Y entiendo que no te pueden salir objetos buenos a secas. Como que te los rerolea a basto. Entiendo eso. Pero puedes pillar un montón de objetos. Puedes pillar el doble. Entonces no está tan mal. Puedes pillar un montón de objetos de mierda. Qué velocidad. 1.30 es lo que tiene. Que Cain se mueve muy rápido, ¿eh? Que os olvidéis de que Cain está roto. Literalmente está roto. ¡Hala! Y ahora mira, por ejemplo, me ha salido Bozo. A ver, no es mal objeto, pero Bozo tampoco te ha dado una partida. Y me ha salido pues Mystery Sack. Pues mira, dos objetos, ¿qué te digo? Es algo. Ya empezamos con un objeto más de lo que empezaría de normal. Pero aquí, yo qué sé, podría haberme salido cualquier cosa. Oye, que me matan. No te pueden salir objetos de calidad 3 y 4. No sé muy bien cómo van los de las calidades, pero bueno. Esto y vida. No está mal, ¿eh? Vida. Véalo, va. Todo tuyo. Vale. Pues esto me ha cubierto un montón. Si hubiera... ¡Uh! Tenemos una sala de pinchos, gente. ¿Será esta la leyenda? ¿Será esta la leyenda de la sala de pinchos? RigbyTuber se pincha por primera... Uy, ¿y esto? Voy a pincharme, espérate. Antes de que sea algo malo. A ver. Dale, bro. Todo tuyo. Sultame un corazón o algo, ¿no? Sultame algo, tío. Vaya rango. Oye, pues me ha subido... Me ha subido buen rango, ¿eh? No te creas. Sala de pincho con bozo, ¿eh? Tal cual. No es ni malo, porque me puede spawnear una caca de esas ahí en el bozo, ¿eh? A ver si me pincho. ¡Oh, qué grande! Con bozo, ¿eh? Esto va a ser la partida de pincharme, ¿eh? Tal cual. Venga. Vale, todo tuyo. Píllalo. Eh, me suelto la píldora. Me voy a curar otra vez. Me ha venido muy bien lo de la vida, ¿eh? Speed up. Bien. Otra vez. Vale, una vida. Lo pillo. Eh... Voy a sacar ángel, ¿eh? Mira, fíjate. Que bien me viene eso. Vale. Cuidado. Eh. Nada, el ángel este... Lo mismo me... Oh, táctico. Está completamente planeado. ¿Qué te crees? Mira Calamardo. Qué grande, fíjate, ¿eh? El episodio prohibido de Calamardo. No sé qué nos encuentro. Magnetic Tears encima. Bueno. Objetos de mierda, lo he dicho. Ahora recojo esto. Y lo tiro. Y saca el... ¿No saca el Pokémon? Ah, sí. Sí lo saca, vale. Es horrible esto, de verdad. Este objeto es una mierda. Horrible. Voy a dejar eso por ahí. Se ve potente la rumba. Buah, rotísima ya, ¿eh? Hemos ganado. Está ganadísima la run, ¿eh? Uh. Me lo podría llevar, ¿eh? No te creas. No me vendría mal ni eso ni el corazón azul. No puedo capturarte, ¿no? Ay, mira. He capturado a la mosca. ¡Adelante, mosca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya hemos ganado, eh! ¡Fíjate la mosca ahí! ¡No pega poco la mosca! ¡Fíjate! ¡Uy! Y el pijama sí me viene bien, ¿eh? El pijama sí que me gusta. ¡Uy! De todo... ¡Uh! Espera. ¡Uah! Vale. Eh... Mira, doble marcada. Me viene de puta madre. ¡Vámonos! ¡Meh! Podría haber sido mejor, ¿eh? ¡Naaa! ¡Mierda! ¡Q ground! ¡Uh! Soft diamond y soft heart. Pues... Me debería llevar al Q ground, ¿eh? Me gustó un montón este objeto. Fuera bromas, ¿eh? Me gustó un montón. Alter better items, ¿eh? Worst item. Literalmente es un worst items. Eh, mira. Aquí había otra. Bueno. Vale. Tampoco me voy a encajar. Eh, no me voy a llevar nada. Mira, voy a capturar un tonto este. ¡Tonto! Que si le grito lo capturo más fuerte. ¡Tonto! ¡Hala! Encárgate tú. A mí me da presa, tío. ¿Qué te digo? ¡Dale, dale, dale! Todo tuyo. Todo tuyo. Yo no quiero saber nada. Ahí me dejas. Todo tuyo, bro. Todo tuyo. He pillado un buen compañero a lo tonto, ¿eh? Si gritas cuando lo capturas, sale Shining. Joder. Bueno, gente. Meta de suscripciones. Y en este directo llegamos a 20. Me marco un jugando Bindy of Isaac ASMR. Y... Y le susurro al micro. Y... Y me rasco los pelos del brazo con el micrófono. ¿Qué os parece la oferta? Ojo, ¿eh? Que son los del brazo, ¿eh? Eh... Voy a hacer esto ya, ¿eh? ¡Ah! Toma. Le donto la cara, ¿eh? No ha funcionado, ¿eh? ¡Hala! Lo he roto. ¿Puedes capturar bosses, no? Me he dado cuenta un poco tarde. No puedo capturar absolutamente nada que tenga que ver con bosses. ¡Ué! ¡Uy! ¡Madre mía! Pero ahí son deslices. ¿Qué es esto? La tercera temporada de Yuri on Ice. Por favor. ¡Ué! Míralo. ¿Puedes dejar de dejar el suelo? ¡Yo no mierda! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ay! Madre mía, Rig. ¡Es humano, Rig. Nada, me ha pegado. ¡Eh! O sea, tira un peo en mi cara. Madre mía. Por favor. Por favor. Parece el boss de Grefg. Y yo parezco su micrófono, tío. ¿Qué es esto? Ya está bien, ¿no? ¡Hala! ¡Uh! Mira, no me quejo, ¿eh? No son malos objetos. Pon y pon. Oye, me ha subido un montón de daño, no te creas, ¿eh? Eh, voy a ir a pacto con los ángeles, ¿vale? Pues... Vamos a la amarilla, de hecho, ¿eh? ¿Verdad? Es que ni siquiera he ido a la amarilla, tío. Menos mal que tengo todavía vida azul de sobra, ¿eh? Un arrondechil. No creo que esto sea un arrondechil, ¿eh? Yo esto hay que pillarlo. Ay, mira, me los ha reroleado. ¡Qué cabrón, eh! Pues... ¡Eh! Eso es un poco ilegal. Fíjate, parece que le va a dar un infarto. ¡Ah, es verdad! Claro, se ha quemado y le ha pegado un infarto. Míralo. Está infartado el pobre. Madre mía. Podría haber capturado a ese. No. 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 El tonto ha evolucionado. Ojo, ¿eh? ¿Es esto un desarrollo de personaje mejor que en Boku no Hero? Si vas por mausoleo, atrapa a uno de esos Bishaps y guárdalo para un boss. Eh... Sí. Debería. Debería. Bishap. ¿Cuál era? Bishap era... ¿Es el que yo creo que es? Bishap no es el que tira a Brimstone y ya está. Te voy a capturar a ti, que me das mucha pereza. ¡Ah! ¡El monje! ¡Uy! ¡Qué chulo eso, ¿no? Entonces. Oye. Está guapo, ¿eh? Eso. ¿Se ha quedado atrancado el pobre o qué? Hostia, claro. Y me da involveridad a mí. ¡Uy! ¡Qué chulo eso! No sabía. Sí, también aparece la catedral. Sí, sí. Estoy harto de verlo, ¿eh? Captura un monje. Claro, claro. Tiene sentido. Tiene sentido, coño. Está guay eso. ¡Ey! Ya está bien. Con calma. ¿Qué te crees que somos? A ver qué hay aquí. Cuatro objetos, claro. Como hay dobles. ¿Qué hago? Me llevo el Cry Over It. Me llevo esto, tío. Me llevo el Cry Over It y me llevo... No, la cosa está de la derecha. ¿Esto me da con Joine de Little Hashi? ¿Me da con Joine? Le echo por aquí. ¿Vale? Me voy a llevar esto. El que está oculto. A ver qué es. Va. 3 Dollar Bill. Bueno. A ver en qué acaba esto. Acaba ese c***. No, hombre. ¡Eh! Lo tiene mal. Pensé que tenía. No sé por qué, ¿eh? A ver. Me tenías que dar, ¿eh? Cabrón. Si es que cómo te gusta pegarme, Dios mío, ¿eh? ¡No! Me atrajo hacia sí mismo. Qué guarro. Cochino, lávate. ¡Eh! Me ha dado de die en un momento, ¿eh? ¡Ojo! Vale. Oye. Me ha dado una mosca. Dile algo. Me ha dado una mosca. Vale. Will of Fortune. ¿Me lo tiro? No, es que no puedo. Si sale un de 100, me quita el cursedor. Entonces no puedo. ¿Qué hay aquí? ¡Eh! La caca. ¿Había una caca? ¿Por algún lado? No, ¿no? Yo haré esto, tío. Muy bueno. Igualmente no vamos a por nada, ¿eh? No tengo ni que forzar siquiera. Es una run simplemente para ver cómo es el cursedor. Fíjate la de objetos que tengo. Y de ahí el único bueno que era el pijama, tío. El pijama y el daño. ¿Qué me han dado? Ya está. Pfff. Y Steam 6. Es que nada decente. Literalmente casi nada de daño. ¡Bueno, vida! Al final me saco con Joine, tío. La carta esta me da un Magic Moon Romp en esteroides, por decirlo de alguna manera. Me da un super mega ultra Magic Moon Romp. Que está muy guapo y encima me hace super grande. Me mola un montón. A mí me gusta muchísimo. La verdad. Vale. Me ha hecho R-Roll y... Uy. Qué susto, coño. Y me ha dado BFF. Pues con lo que llevo no me puedo ni quejar, vamos. BFF de puta madre. Voy a poner una bomba aquí. Me la ha rolleado como si BFF fuera algo de calidad mala, ¿no? Entiendo. Pues me viene de puta madre, la verdad, con lo que llevo. A ver, no voy tan mal, ¿eh? No te creas. Más que nada porque llevo el doble objeto, pero no voy mal, ¿eh? Me está gustando bastante la ronga, lo tonto, ¿eh? Toma. La he capturado. ¡Ja! Tonto. ¡Ja! Toma. Vaya, me ha dado. Me da 1.32. No es poco, ¿eh? No te creas. No está mal. Para nada. A ver... Bueno. Vale. Bueno. Vámonos. Uh, mostrante. Y el agüita. El agüita gamer. Pues vamos a hacer esto. Este se queda tiso en un lado y no se mueve el cabrón. Fíjate. Ahí. Me dio. Pues me da más. Pero claro, no me da 2. Uh, claro. Al haber soltado esto, me ha soltado la llave y me ha soltado otro objeto. Porque ha spawneado un objeto en esta pool. Uh, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy, 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 muy bien, ¿eh? Si le doy un poquito. Un poquito, chiquito. Un poquito más. Un poquito más. ¿Para qué son los confesionarios? Te pueden dar vida azul. Y te dan blessed y te quitan los corazones estos. Me ha dado vida azul. Estoy contento, vámonos. Y debería poner una bomba aquí ese. Eh, fíjate. Ah, claro. Si lo puedo atra... Uh, Petro. Uy, 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 Petro. Fíjate. Vaya. Al final me ha golpeado. Petro, me lo voy a guardar para la amarilla de este piso, ¿vale? Vale. Y... Bueno, pues me lo voy a llevar, obviamente. En serio, no se mueve, tío. El corazón este de mierda, de verdad. Te quieren mover, cabrón. Ahí le empujo un poquito. No, no tanto. Ah, vale. Y ahora Petro. Joder, la que estoy tirando. Vale, ya está. Pues son malos objetos, así que les puedo hacer re-roll. ¡Joder! ¡Uh! Pero bueno. Pero bueno. Bueno, pues esto me cambia todos los planes. Fíjate. Con el monstruance. ¡Ojo! Oje tardo, ¿eh? Ya me podría dar con Joine, también te digo. Hostia, espérate. Estoy a punto de perder el corazón este, ¿eh? A ver la tienda. No, si es que sabía que iba a haber un grid, tío. ¿Por qué me haces esto? Uy, le he pegado fuerte ahí, ¿eh? Pues quería el corazón azul, tío. A ver si me puedo pegar, aunque sea la pata de mamá, rápido. No sé, tío. ¿Estoy en el piso 5? Eso te lo he visto en el 5, tío. Mira, ahora me puedo pegar aquí. Con el Book of Shadow. Y son 7 segundos de pegarle un montón a la araña esta de mierda. Fíjate. Bueno, con el... No sé cuánto. El 3$ bill este está muy bien, ¿eh? Vale. Pues... Voy a llevarme esto. Vente, voy a llevarme esto también. Ahí, ahí, ahí. Y... Vamos a ver esto. ¡Uuuh! Esto es un buen objeto, ¿eh? No pinche mames. Voy a pillarlos, ¿eh? Bueno, de hecho, voy a ver si me puedo hacer esto sin golpearme. Y pillo el otro porque me cura. El corazón este. El All of Tears. Vale, perfecto. Y me da... Eh... Yad of Wisp. Bueno. Y ahora voy a donarme aquí. Todo esto. A ver si me da algo. Vale, me ha dado, me ha dado. Ok. Y ahora pillo esto y me curo. ¡Me curo entero, hostia! A ver si me da más. Ahí me ha dado más, ¿eh? A ver si me da otro más. Y lo dejo ahí. Nada, ¿eh? Nada. Pues me voy a llevar esto, obviamente. Voy a intentar sacar un corazón azul de aquí. Nada. Vámonos. Vamos a entrar aquí, a ver. ¡Uuuh! Esto me viene muy bien, ¿eh? Los puedo mover. Sí, los puedo mover. Dime que uno de estos es Guppy, por favor. ¡Guppy! No. ¡Guppy! No. ¡Guppy! Vale, ahora los pillo. ¡Guppy! ¡Hostia! Ah, claro. Cuando spawnea un objeto, spawnea el otro. ¡Hostia! Pues me viene muy bien, ¿eh? Fuera bromas. ¡No! ¡Puto! ¡Ah! Vale. Este y este. Ok. ¡Guppy! Míralo como spawnea doble ítem, ¿eh? Son ítems de mierda, pero son mis ítems. Vale. Pues me llevo todo esto. Voy con un puto gimpy con tres de suerte. No digo nada, ¿eh? Pero lo estoy diciendo absolutamente todo con esa frase. Ni me quejo del gimpy que me acaba de tocar, ¿eh? Vale. A ver. Eso de que haya doble ítem un poco roto sí que está. ¿Esto qué es? Bones Purs. ¿Qué era esto? No me acuerdo, ¿eh? Y bueno. Fruitcake con el 3 billion dollar, pues es una risa. Así que vamos a reírnos. Eh... No estaba ni mirando. Pero mira. Corazón azul. Mira. Otro corazón azul. Es verdad. Tengo relic. Cierto. Y voy a entrar a ver qué hay. Opciones. Vale. Y esto lo voy a pillar por pillarle y ya está. Emperor. Bueno. Estaría bien si tuviera prisa. Pues nada, gente. Voy a meter en la máquina. Simplemente. A ver si me sube un poquito la suerte. Ahí está. Me subí la suerte. La tranqué. Me quedé sin moneda. Pero bueno, no pasa nada. Llevo el emperor. Me voy a llevar esto. Y esta pastilla no sé qué es, pero puede ser buena. Suerte. Buena. Buenísima. Pues cinco de suerte, eh. Ni tan mal. No me quejo. Para nada. Cero. Vaya conga que llevo. Eso sí, eh. Tenéis toda la razón. Vaya conga que llevo, chaval, encima. Joder. No voy nada de mal ahora mismo, eh. No te creas. No entiendo muy bien qué ha pasado ahí, pero diré que... Vale. Ok. Esto aquí. Eh... Aquí hay una... Vale, lo del bone este es esto que no sé qué. Eh... Eh... ¿Por qué me pones triste? No me pongas triste. No quiero estar triste. Esos huesos se quedan ahí y hacen contacto, ¿no? Por cuchillo de daño. Vámonos a por la mamá de 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 la mamá. Y a ver si le hago one shot casi. Fíjate, eh. Lo que le meto. Qué grande el mostrance, eh. Impresionante. Fíjate. Ahora me ha hecho doble spawn con esto. Y ahora tengo aquí papeles del divorcio. Tengo aquí... ¿Lo otro? Ah, claro. Me ha hecho elegir entre uno de los dos. Claro, entiendo. Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Y ahora pues... Vamos a pillar esto. Vamos a pillar por la luz. ¿Qué más da? Y entramos aquí. ¡Revelation y Fencer, pero me caguen! Pues sí que me estoy fundiendo la pool de objetos de ángeles, eh. Para que me toque Revelation. Literalmente, me la estoy fundiendo. Para que me acabe de tocar Revelation, me tiene que quedar una mierda de objetos ya. En la pool de ángeles. Bueno. Al final, solo por lo del doble objeto, aunque sean malos, está súper roto. Está todo pintado de corazones azules, de verdad, eh. Veis demasiado bien. ¡Pero estoy mareando el pobre Bombito! ¡Bombito está mareado porque no puedo moverlo, tío! ¡Ey! ¡Muchas gracias por la llave! Muchas gracias. No llego a Hash, pero si llegara me lo hacía, eh. Iba por Hash, tranquilamente. ¡Hola! Estoy de chill. ¿Qué tal usted? Vale. Voy a pillar esto, voy a pillar esto, voy a pillar esto también. Voy a pillar esto, esto. Y vámonos. El glifo y la cosa esta. Pues nada, el otro mundo, la verdad. ¡No, Ángel, no te mueras! ¡No sé qué! ¡No, Ángel! ¡Tan joven! No me ha soltado ni pedestal, claro. Solo me lo hace dos veces. Interesante. Pues... ¡Vámonos! Yo apuesto que va a estar por la parte de la derecha, va. ¡Uy! ¿Y esto? ¿Mi cumpleaños o qué? ¡Adiós! Vaya. Fíjate cómo exponemos los objetos. No puedo, ¿eh? No voy a pillarlos. No está mal, pero no voy a pillarlos. No tengo que llevar esto, tío. Cuidado. ¡Vaya! Han salido dos objetos. A ver... No es mala idea. Realmente no es mala idea. Bueno, os puedo enseñar... Espérate, eso sí lo puedo hacer. Puedo pillar el de uno, ¿vale? Puedo irme aquí. Puedo soltar esto. Y puedo duplicar esta carta. Me la llevo, la uso y la enseño. ¿Vale? Y... Me voy a embarque. Eso da la polla. ¡Ja! ¡Os jodéis! Fíjate. ¡Mira cómo carga! ¡Míralo! Carga instantáneo. Me viene hasta mejor. ¡Qué guapo, Márquez! Mi objeto favorito. Vale. Me voy a tirar Hugh Crown para que veáis cómo me sube el daño ahora, ¿vale? Fíjate. ¡15 de daño! ¡Hasta luego! Mira eso. La ronda de chill. Ya está. Solo tengo que esquivar. Me quedo quieto y esquivo. Esquivo, 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 esquivo. Y ya estaré. A ver qué hay aquí. ¡Vaya! Spur of Destiny. Esto hay que hacerlo. Por mi santa poña que hay que hacerlo. Fíjate. Fíjate cómo hay que hacerlo que ya lo he hecho. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Toma, mamagurdi! ¿Qué tal? ¡Buenos días! No estaría. También te digo que Isaac va a durar poco. Pequeño detalle. No sé si ha visto lo que le ha hecho a este señor. Este me puede dar doble objeto, ¿eh? Cuidado. Ya es tarde. Bueno, voy a probar. Igualmente. Vale. Pues... Baricose. Venga. ¡Hola, Isaac! ¡Lo siento, Isaac! Ha durado mucho. Ha puesto resistencia. Eh, mira. Vidita azul. Vidita, vidita, vidita. Va, va, va. ¡Sala de pinchos! ¿Qué hacemos, gente? Intento sacar objetos de ahí. Debería, ¿eh? Intento... Me pincho, tío. Voy a pincharme. No, voy a ir al chest. Eso sí, ¿eh? Hay mucha vida roja por ahí, ¿eh? Que estos son dos objetos de pacto, realmente. Mira, fíjate. ¡Searon Glass! Me acabo de fundir casi todos los objetos de pacto. Claro, porque no me podrán salirse a crejar, entiendo, ¿no? Me pincho uno más. Vale. Full corazones azules. Pues me voy así. Porque ya no me pueden dar nada más. Ok. Pues vámonos, gente. Nada, se ha intentado. Ah, que estaba aquí la pluma. Ay, no la he visto. Soy tontísimo. Cierto, cierto, cierto. Pues espérate. Me voy a pinchar una vez más. Vale, pues con esta pluma, este trinque lo que hace es que cuando el ángel te va a soltar una llave, en vez de darte la llave, te da un objeto extra. Un objeto de ángel. Entonces, claro, si ahora vengo yo aquí y me pincho y mato a este ángel, puede que me dé un objeto. A ver. ¡Eh! ¿Me dará un objeto? ¡Fíjate! Me ha dado dos objetos, pero ya no son de ángel. No sé ni de dónde. Mira, me acaba de dar con Joine. Toca de la polla. Ahora sí me acaba de dar con Joine. Bueno, pues ahora sí que se ha liado. Pues vámonos al cofre. ¡Ué! Dos objetos, ¿no? Sí. Mira, la llave de papá. Explosivo que está roto. ¿Esto qué me da? ¡Lacrifagia! ¡Qué bueno! ¿Esto qué me da? ¡Esto es triple shot! ¡Bueno! ¿Y esto? Bueno, pues ya estaría. ¡Hala! ¿Qué os parece? Un poco roto, así que voy. Y es que aquí me dan dos objetos, tío. Lo de ahora es un pitorreo. Ahora me estoy paseando en la cara. ¡La Nocliffe! Literalmente, si me quedara quieto contra Megasata lo mato. Si sale Delirium voy, ¿eh? De una. Epífora. Esto era un... No sé qué es, tío. Pero me lo llevo igual. Da igual. El trinket. ¿Qué trinket? Mira, zodiaco. ¿Qué trinket? ¿Hay un trinket por ahí útil? No he visto ninguno, ¿eh? Curse 2 no está roto. Mira, doble baby plum. No pueden con la presión. Midas touch. Otra cosa. Nada, a estas alturas ya... Que me den ítems ya es romperme. Nada, Curse... Curse 2 va a estar roto al final. Hostia, esto no lo quería. No sé ni por qué explotan. Hola. Buenos días. Hola, señor. Buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Qué le parece si se muere? Uy, te maté, chingero. Pues no sale Delirium. Cuando queráis, bosses. No hay prisa ninguna. A ver. Para, por favor. Pilla el cofre. Vale. Bozo. Multidimensional baby. Bueno. La run de chill. Estoy absurdamente roto. Una horita de vídeo. Ay, qué alegría me da esto. Fíjate. Una horita solo, ¿eh? Madre mía. Solo una horita de run. Madre. Y qué bien para titar esto. Mira, Virgo. Celticross. La secreta. Me dan Serafín. Super mito. Voy a... Vamos ya. Venga, va. Hola, bro. Me voy a tirar... La cartita. Me tiro la cartita. Me tiro esto. Y lloras. ¿Qué te parece, Mega Satan? Hombre, un poquito sí que está llorando, la verdad. Un poquito, un poquito, un poquito sí que está llorando. No sé ni por qué me ha saltado eso, la verdad. No llores, Mega Satan. Sí, yo sé que es triste. ¿Ya, Los Ángeles? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuándo me he hecho los pecados? ¿En qué momento me los he hecho? Ah, bueno, pues primera fase. Ok. Vale, sí, literalmente me quedo aquí. Me lo hago. Bueno, pues, chat, ¿cómo estáis? Muy difícil. Tú puedes... Lo reventaste de una. Sí, le he quitado bastante, la verdad. Ha estado gracioso, sinceramente. Ha estado chulo. De hecho, espérate. Voy a poner el chat en pantalla, un momentito. Bueno, chat, es vuestro momento. Podéis hablar con la gente. Vais a salir en el vídeo. Espero que os lo paséis bien. Es una locura el Riglock. Qué bien juega a la Isaac. Unos niveles. Modo diablo, ¿eh? Modo diablo. Mira cómo le agarra, ¿eh? La nariz. Le estoy sonando los mocos a Mega Satan, ¿eh? Fíjate. Suscríbanse. Ay, no. Pero sean honestos y humildes, gente. No, por favor. Veo complicada la run. Hombre, yo la veo dificililla, la verdad. Te sale 4,5. ¿Qué va? La maldición de Sacredor parece que no fue una maldición. No, el objeto está roto. Porque te da dos, simplemente. Estaría balanceado si te hiciera lo mismo, pero solo te diera dos objetos a veces. Ah, se ha muerto Mega Satan. Joder, qué rápido, ¿no? Pero déjame que hable con mi chat, tío. Pues nada, gente. Eso ha sido una run de chill. Espero que os lo hayáis pasado bien. Ha estado chulo. No hemos hecho nada. Ah, por cierto, no lo dije. Un sub me hizo esta pantalla de carga. Fíjate. Tato chula. Me hizo esto. Pone The Winding of Rick Nerf and Dance. Preso Oscar. Pues presionamos Oscar. Botón Oscar. Oh, ojo. Preso Oscar. Oh, ojo. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo me lo pasaba muy bien. El mod está muy chulo. Ya sabéis, si queréis el mod, que me lo pedís muchas veces, lo tenéis abajo en la descripción. Es el Cursed Orb, simplemente. Y yo creo que podemos hacer otros... No sé si os ocurren retos con este mod. Decídmelo porque yo me he divertido como un niño pequeño, de verdad, ¿eh? Decidme lo que sea, chicos. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Todos los días estoy en directo en Twitch. Y nos vemos otro día. No sé. ¡Mañana! ¡Hoy mismo! Conforme estéis viendo este vídeo. ¡Pum! Mira Twitch, por si acaso, ¿eh? Y si no, pues tendré a un colega por ahí o algo. ¿Qué te digo, tío? ¡Hala, adiós, gente! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala!